Bueno, el amigo del entorno cercano, mi íntimo amigo, llamarle X, de Pjanic, hace unas declaraciones bastante llamativas profesando un amor del bosnio hacia el Barça impresionante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Pues sí, tal y como os he comentado en la intro, Adis Yuznovic o algo así, vamos a leerlo bien, comentaba unas declaraciones bastante llamativas. Adis Yuznovic, que es íntimo amigo y parte del entorno de Pjanic, bastante llamativas digo las declaraciones porque profesaba un amor eterno, inalcanzable y súper bonito hacia el Barça. bastante grande, que no lo pongo en ningún tipo de momento en duda y obviamente hay que creérselo. Vamos a leer las declaraciones y ahora vamos a formar una opinión. Adis Yuznovic, íntimo amigo y miembro de su entorno, confianza en exclusiva para Sport, cómo vive Pjanic, su posible futuro de Blaugrana. No se pierde nunca el partido del Barça, está muy enamorado de este estilo de juego. Bueno, ahora con esto del confinamiento, pocos partidos del Barça estará viendo, Adis, que se está colado. Jugar en el Barça siempre ha sido un sueño para Mire, que así es como le llaman sus mejores amigos, de Miralem, pues le llaman Mire. Y además de todo esto, pues decía que está viviendo con muchos nervios esa posibilidad y que está pues sintiendo mucha emoción de que se pueda cerrar, que está a la espera, que lo ha ganado todo pero que siempre ha querido jugar en el Barça. Bueno, profesando ese amor eterno e irreconocible por parte de un jugador de la Juventus. Algo que a mí no me ha gustado mucho, sobre todo cuando es Sport el que va en exclusiva a entrevistar al amigo, porque es lo mismo de siempre, ¿no? Forzando a Artur Melo un poco a que se vea más fuera del Barça que nunca. Suerte que Artur de momento tiene las cosas claras y no se va a marchar porque no le sale a él de las narices. Pero ya no solamente feo por parte del medio que va a buscar las palabras del futuro fichaje del Barça, porque bueno, pues al final es su trabajo, sino también la gracia que me hace en los comentarios que hace el amigo de Pjanic, ¿no? Que es normal que su amigo no va a hablar mal de Pjanic y va a decir que es del Madrid. Pero vaya, que profese un amor en el Barça, que diga que el Barça es lo más bonito del mundo, que vea todos los partidos, que es lo que he dicho antes, poco habrás visto últimamente. Y todas estas cosas hablando o en contrapunto de un futbolista del Barça, porque siempre estamos hablando de la operación Pjanic con un truque con Artur Melo. Y que a día de hoy tú digas eso de Pjanic, por ejemplo, ¿qué estás queriendo decir? Que a Artur no. Yo creo que a Artur también le gusta el Barça, que también vería partidos cuando estaba en Brasil, que de hecho los ve cada fin de semana cuando se han estado disputando en la liga porque los juega, que de hecho yo creo que es culé también de antes y ahora aún más que está aquí, que está aprendiendo catalán, que está súper integrado a la ciudad. Quiero decir, quizá, quizá Pjanic es súper culé, pero no creo que en una competición de culés, que no se deberían hacer, pero vaya, ya que la está promoniendo el amigo de Pjanic, Pjanic esté por encima de Artur. Vaya, quiero pensar yo que un futbolista que está aquí, que siente la camiseta, que cobra del club, y que evidentemente se nota integrado, tuiteando, poniendo Instagram, aprendiendo en catalán, eso lo supere el amigo de Pjanic, que obviamente, vuelvo a repetir, su mejor amigo, no va a decir nada mal, o sea, es como si le preguntáis a mi mejor amigo, yo qué sé, también. Es que, no sé, no sé, siempre van a decir que somos los más guapos, los más fuertes, los más chulos, los mejores, o sea, que no sé muy bien estas declaraciones a santo de qué. Me toca la nariz es pensar que puede ser, pues lo que os digo, ¿no? Empujar un poquito a Artur a forzarle un poquito más la salida, porque si no, no entiendo a qué viene esta entrevista a su amigo, que es lo que os digo, ¿no? No sé a qué viene mucho. Igualmente, pues bueno, era algo que quería comentar con vosotros, porque me hace gracia, me hace especial gracia, que nos pinten a Pjanic como el super culé, oye, ¿qué? Vuelvo a repetir, gran futbolista, y mira si es culé, pues de puta madre, pero estamos hablando de que Artur, que está cobrando del club, digo yo que algo de culé también tendrá, o es que Artur ahora es del Madrid. Oye, pues no, cuidado, no descartéis, ¿eh? Sport, apúntate esa, Artur es del Madrid. Deja un like si te ha gustado el vídeo, abajo, coméntame qué te parece de todo esto, suscríbete si eres nuevo o nueva, y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Que vaya bien, hasta luego.